Lente Regional, noticias y opinión. 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 ¿Qué es la inversión en el parque y la remodelación? ¿Qué es la inversión en el parque? ¿Qué es la inversión en el parque? Obviamente las iguanas están en el parque, se han conservado, ellas van a seguir aquí estando en el parque, obviamente hacen parte de la naturaleza y pertenecen al parque. Muchas gracias alcalde del municipio de San Vicente del Caguán por contarnos cómo avanza esta importante obra, la remodelación del parque Los Fundadores, que será uno de los regalos de Navidad para los habitantes de esta población ubicada en el norte del Caquetá. Soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el municipio de San Vicente del Caguán para Lente Regional, noticias y opinión. La Nuestra.